Muy buenos días, estamos aquí en el Story Zaval, hemos tenido algunas denuncias por el traslado del CAIMI y venimos a ver precisamente en qué condiciones se encuentran y sobre todo a verificar cuánta gente han atendido y si tienen al personal y los insumos necesarios para poder atender nos encontramos con Abelardo Abelardo es un vecino de aquí del Story que está sumamente preocupado con esta situación porque a él lo han llamado, y pues también con Danilo porque a mí le está dando muy de cerca seguimiento a todos los senadores de la violencia contra el ámbito, aquí nos encontramos el día de hoy Muy buenos días acá, muchas gracias por la presencia de los diputados vamos a fiscalizar yo no, vamos a acompañar la fiscalización que harán ellos, en efecto es por la situación de tantas denuncias y de tanta situación que se puede ver sin embargo que estamos conscientes de que el personal hace todo lo posible pero es ahí donde queremos descubrir dónde está el problema qué problema pero ya se ve que está mal desde aquí lo estoy viendo vecinos esto está mal vamos a ver vamos a ver hay que levantar aquí con respecto a aquí están donde estábamos estábamos ubicados en las instalaciones formales del CAIN y ahora está en el proceso de reemplazamiento y ampliación entonces por eso está ubicada la emergencia acá temporalmente obviamente la ubicación es temporal ¿cuánto tiempo tiene? tres meses tenemos ¿cuánto tiempo van a estar acá? la obra estaba para entregarse en marzo hace falta todavía algunos acabados lo que nos dijeron en la última visita era que estaba para finales de mayo para finales de mayo vamos a ir a ver para ver qué tal vamos a ir a ver cómo va la obra ¿cuánto personal tienen ustedes aquí? mire nosotros somos 147 trabajadores a nivel de distrito acá hay 29 auxiliares asesinados que obviamente son rotativos igual que los médicos hay 5 médicos de turno hay 12 de personal operativo ¿qué municipios atienden? aparte del store nosotros el store y somos convergentes para frontera río dulce que es Livingston Telemán Falsos y algunos pacientes que vienen de pago ¿y afluencia de pacientes en estos últimos dos meses? se ha manejado una afluencia baja primero porque estábamos saliendo de la pandemia ¿verdad? y luego de la pandemia los hisopados siempre hizo que la afluencia de población disminuyera y ya estando ubicados acá pues como reducimos nuestra capacidad instalada para poder resolver entonces sí disminuyó un poquito pero siempre la emergencia ha seguido trabajando ¿cuentan con ambulancia? no esa sí es una de las brechas ¿hace cuánto no tienen ambulancia? nunca tenía no si tenemos una ahorita tiene tres meses de estar en reparación ya mañana le instalan los aros que era lo último que faltaba y ya el fin de semana ¿cuentan con pilotos? sí tenemos pilotos tenemos dos pilotos pero solo el ambulancia esta es la brecha más grande que tenemos ¿hay pediatra? tenemos dos pediatras ¿hay pediatras? sí ¿quinecólogos? tenemos cuatro ginecólogos en esas instalaciones se han estado atendiendo entonces desde tres meses pero si en las condiciones sí están jodidas yo solo viendo que champa pues la verdad es que como es una cuestión temporal no podíamos instalar clínicas no, claro, si culpa de ustedes no es pero yo creo que la planificación del reembolsamiento no fue la adecuada porque tendría que haber tenido aquí algo más formal antes de pasarla o a un centro de salud pasarnos temporalmente a algún lugar con condiciones esto no tiene condiciones por lo menos limpiarles el lugar ponerlos sanitariamente bien miren hasta la araña condición es el municipio completo para podernos haber albergado entonces nosotros teníamos ¿la iglesia? ¿también es algún lugar el mejor? no, lo que teníamos disponible era la instalación de la casa materna y el centro de recuperación nutricional entonces en la parte de la casa materna está funcionando toda la consulta externa no había espacio y toda la parte ahí se pasó una parte también la consulta externa o sea están distribuidos ahorita en varios lugares sí, están distribuidos ¿encontro de la gente fluida? entonces aquí que están los servicios de 24 horas porque es más accesible a la población está más gente sí, sí entonces y el CRN que está arriba del cementerio en el barrio San Marcos ahí funciona en lo que era la casa materna funciona toda la consulta externa y en la parte que era la casa el centro de recuperación nutricional ahí funciona la parte administrativa ¿están trabajando la hora? todos trabajamos y la obra está trabajando lleva un avance por lo menos de un 70% ahorita están ahí los albañiles echando punta he de imaginarme que sí porque yo pues no soy parte de la supervisión de la obra pero cuando hemos ido no porque digan eso para que nosotros presionemos cuando nosotros hemos ido sí están ahí pero si no están trabajando para que nosotros pidamos que metan más personas cuando nosotros hemos hecho la visita sí sí han estado ahí vamos a ver cualquier resino de gestor es tanto en la emergencia como en la consulta cuando se hacen las recetas y medicamentos sí ¿ah, tienen medicamentos? no, no, no existe la compra del primer trimestre de este año acaba de finalizar y si los abastecieron ¿cuántos están presentes? que dicen aquí me están diciendo que poniendo que tienen que ver que nos presenten ¿quién me están diciendo ahorita que no cuando vienen no están me están diciendo aquí la gente ¿quién será quien le está poniendo la demanda en este momento? ¿cómo está haciendo esto? ¿pero eso no está? no, vea ¿pero eso no está? ¿pero eso no está? ¿pero eso no está? oye, viernes ¿cómo son los roles? los roles de turno son un médico cada cinco días por 24 horas o sea, siempre hay un médico este es un centro de atención este es un centro de atención integral materno infantil es un caíno naturalmente usted lo viene a encontrar en condiciones en las que estamos temporalmente no importa digamos las condiciones es un médico por cada cinco días es un médico por cada cinco días pero los roles de turno sí están muy ampliados no por estar con la gente desempleada sin piso y sin servicio mira cómo, mira eso hay una ley que reforma la rotación debieron haber buscado otro espacio donde hubiera más dignidad para los pacientes los pediatras son turno ellos turnan por semana de llamado porque definitivamente son los que no 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 yo creo que era la inversa la atención mira cómo está aquí y la ¿qué no se puede negar la realidad? no, no la nieve tampoco es que no se conozca nada pero ya un montón de veces a la historia no se puede negar la otra no ¿no? es que no depende pero no es que no depende la gente la gente no depende la gente de la vida pero no son pocas deistry no es definitivo eso es lo único que le estoy diciendo es que se nos dé experiencia con toda la gente de la vida aquí como doctora o con whatnot saben que estas no son las condiciones y que es temporal y lo entiendo muy bien que es temporal pero también como le digo, no defiendan lo indefinido aquí, aquí es paciente el paciente debe tratarse con dignidad y como debe tratarse con dignidad y respeto el paciente de salud es el que expone la vida por uno si son unos paneles, les hubieran hecho para hacer las divisiones bien hechas unos riongos, miren como están ustedes con las sábanas aquí no hay discreato, o sea la cuestión aquí es centro de atención materno infantil aquí se atienden mujeres aquí se atienden criaturas si el ministro hubiera comprado sillas biombos, mira como está ya la estufa entonces no hay para el paciente, no para los trabajadores para ustedes no es así la cosa y ahí arriba que tiene no les pudieron comprar ni unos biombos bonitos así movibles yo entiendo que esté remodelación enhorabuena enhorabuena que esté remodelación pero esos tres meses me dirán miren, mira pues esta es la sala de partos miren guatemalteco la sala de los nuevos revueltos y allá se come miren la sala de partos aquí viene el salto vamos a hablar claro vecino de Izabaya Carlos Canino el personal de salud está dando 150% trabajando en estas condiciones la licenciada la doctora la ginecóloga el pediatra no son responsables de esto que quede muy claro los mandan a trabajar Carlos con lo que hay y donde pueden ¿cómo es posible? vea usted miren aquí ponen a la criatura aquí la pesan ahí la miden incubadora mesa y aquí enfrente hacen huevos miren miren a escasos 30 metros se acocina y a escasos 30 metros está la sala de partos miren o sea no estoy hablando babosadas no estoy diciendo que se tiene que tratar con dignidad al trabajador de salud y al paciente no más que están trabajando en las condiciones porque están remodelando bendito sea Dios enhorabuena Danilo enhorabuena Carlos pero debieron haber puesto miren una pica no está lamentable entonces no se defiende lo indefendible aquí que les manden primero que ojo Carlos Carlos dijeron aquí se van a enfermar los bebés dijeron para finales de marzo ¿cuánto tenemos hoy de abril? 21 ¿para cuándo después de la cargen fregada hay? primero Dios para finales de mayo fueron tres a ver si no son seis si hay que ir a ver cómo va vamos a ver vamos vamos muchas gracias a todos vamos vamos a ir con Danilo y con Adelar a ir a ver si es que deberás trabajar y ver cómo va la va vamos 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 Gracias.